Un ciudadano de 21 años fue abatido durante un presunto enfrentamiento con funcionarios de la zona 5 de la policía del estado Anzuategui. El jefe de este cuerpo policial aseguró que este sujeto fue el autor de un homicidio durante la noche del lunes. Fuertemente armado, echando disparos a una casa. Un ciudadano muy peligroso estaba buscado por los cuerpos de seguridad y bueno, enfrentó a la comisión policial. Esta versión fue desmentida por los familiares quienes aseguraron que los funcionarios policiales acribillaron a la víctima. Eso no fue un enfrentamiento, a él lo sacaron vivo de la casa y lo montaron en la patrulla. Nosotros no les pegamos atrás en la patrulla, ellos agarraron, se lo llegaron para el cementerio. En la esquina de la cantaura nos cerraron el paso con otra patrulla, como para darle chance que ellos llegaran al cementerio a matar. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas iniciaron las experticias en el lugar del hecho, donde fue colectada un arma de fuego tipo revólver y la cédula de la víctima, que de acuerdo a la versión de Polianzuategui se encontraba trucada. Desde el Tigre, en el estado Anzuategui, Mería Ambrito, Notiminuto.